¿Sabemos si la vacuna funciona? Cada vez más datos respaldan el hecho de que la vacuna Gineos, originalmente elaborada para prevenir la viruela, funciona para proteger contra la viruela símica. Hay algunos tipos distintos de estudios científicos que nos dicen que esta vacuna está funcionando. El primer tipo de estudio científico se basa en experimentos realizados en laboratorio. Los científicos en el laboratorio pueden medir la inmunidad utilizando pruebas especiales que analizan cómo el cuerpo de una persona responde después de la vacunación. Estas pruebas nos dicen que la vacuna estimula las células inmunitarias del cuerpo, las cuales responden produciendo anticuerpos y células que pueden proteger contra la viruela símica. Estos estudios científicos de laboratorio son importantes, pero no nos dicen cómo funciona la vacuna contra una exposición a la viruela símica en el mundo real. El segundo tipo de estudio científico también es de laboratorio, pero utiliza animales de laboratorio para medir la protección proporcionada por la vacuna. Debe tenerse en cuenta que los experimentos en animales se hacen solo cuando no hay una alternativa libre de animales y que los animales usados en experimentos son monitoreados cuidadosamente y tratados de manera que se minimice su dolor y sufrimiento. Los experimentos en animales también han mostrado que la vacuna puede prevenir infecciones por el virus de la viruela símica y otros virus similares. En estos estudios científicos, los animales están expuestos a estos virus en el laboratorio después de haber sido vacunados para ver si la vacuna protege y si lo hace. Los científicos del laboratorio también pueden analizar cómo funciona la vacuna en animales para estimular respuestas inmunitarias usando pruebas de laboratorio similares a las que usarían en personas vacunadas. Los animales y los seres humanos no siempre actúan de la misma manera, por lo que hay algunos límites sobre cómo se pueden interpretar esos datos. Estos dos primeros tipos de estudios científicos se usaron para elaborar la vacuna y permitirnos llegar hasta aquí hoy. El tercer tipo de estudio científico es la epidemiología que pregunta cómo funciona la vacuna en el mundo real contra el brote actual de la viruela símica. Los datos iniciales de los Estados Unidos y otros países muestran que la vacuna está funcionando para proteger a las personas contra la viruela símica. A medida que aprendemos más y avancemos por este brote, sabremos más acerca del funcionamiento en el mundo real de la vacuna contra la viruela símica. Este tipo de estudios científicos toma tiempo y podría ser más difícil completarlos al disminuir los casos y es más difícil ver cuál es el efecto de la vacuna en la transmisión de la viruela símica.